¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Desde hace tiempo quería hacer este vídeo. Hoy vamos a enfrentar tres tipos de trompo contra un Beyblade. ¿Muestranos la forma? El Beyblade. El que lo va a girar va a ser el rompe trompos Santi. La primera ronda va a ser Beyblade versus trompo de plástico. Luego va a ser Beyblade versus trompo de nylon. Y ya para el final Beyblade versus trompo. Primera ronda. Beyblade versus trompo de plástico. Una, dos, tres. Vamos el trompo. Amigos, pues estamos en la segunda ronda. Beyblade versus trompo de nylon. Una, dos, tres. Y como ven, son el mismo poder. Y como ven, ganó el trompo. No, ganó el trompo. No, ganó el trompo. Y a la ronda, que es goma contra Beyblade. A la nueve. A la dos y a la tres. Un beso. Un beso. Laậcone. Es solo el grito. Como ven amigos, ganó el trompo coma Coma, 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 coma Amigos, pues Como era de esperarse Ganaron los trompos Si quieren que Hagamos un video enfrentando A un trompo contrabable en una arena Déjenlo en los comentarios De este video Y nos vemos en el próximo video ¡Turulu!